El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 27 de Mayo. Salmo 46. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones, y los pueblos al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya.